Buenas buenas xd, bien gente, esta huevada de reto me lo pidieron por el discord, se llama Fearstorm, y viene en el Rayman Mob. En esta mutación solo tendremos molotov, la gravedad está aumentada, y solo saldrán infectados especiales. Ah, y está en experto para que nadie se confíe xd. El mapa que escogí para este reto, es el último vuelo, así que, empecemos muajajajaja. Les habla su capitán, prepárense para hacernos mierda hueaaaaaa. Parecía que ese avión estaba haciendo un aterrizaje de emergencia. Vamos al aeropuerto para salir de este lugar y terminar este reto. Vale, vale, pero bueno, solo tenemos esta molotov. Cuidado que dejemos más quemado al pelado cabeza de codo. Jajajaja. Vamos muchachos. Espera De mierda no me dejas ni acomodarme el poto. Ya, ya, xD. Oui, y me vuelo como el cabezón de Iti, buhajajaj. Yo no quiero saltar mucho porque me puede jalar un smoker, a-a-a-a-a-a. Ja, 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 ja. Charjeje, ropa me callaste. A-a-a, cuidado, hay ácido. Soy el iluminado 7 y toma A para que te salgan más canas, buhajajaja. Me voy volando, buhajajaja. Guaaaa, me vomitó esa bola de manteca. Joder, un jockey, toma. No, la huevada se demora en tocar el piso. No quiero tus orejas arrujadas. No, toma Hunter, mis garritas de abuelito. Aja, me quemaste viejo amanecer. Muy bien, en ese hotel está el refugio, yo me la hugo. Aja, me agarró el Hunter, pero se murió, jajajaja. Joder, me preocupé por las puras. Aya. Lo bueno es que las molotov no nos afecta, de la que se salvó Sim. Aja, deja pasar ratón. Aja, otra vez me vomito. Aja, chuches. Esto parece un infierno, guajajaja. Me la suda, yo sigo tirando fuego, guajajaja. Vaya que rápido, guajajaja. Por cierto, no me di cuenta que estaba mi causita Dricks, de la rica selva. ¡Anaconda! Ya mierda, salgamos. Tan marea aquí tenemos que subir como subnormales, guajajaja. Pues sí, ¿por qué nos saltamos tan alto? El primero que se muere es una grandísima mierda. Espero no ser yo. Hay una Wiltosh, déjenme quemarla. Pero ni sabemos dónde está. Seguramente adentro. A un lado viejo. Empújenle la joroba, guajajaja. Cuidado con el boomer. Y recién avisas ya me vomito, ah, ah, ah. Porque tiran molotov hasta por las huevas. No te quejes y aprovecha que es infinito, no como el amor de tu ex que no duró nada. Jajajaja. Tipi, tipi, tipi. Carajo la Wiltosh. No, me quemó el sexy sim, ahora te arranco la pelada. Bujajajaja, obsidio que me va a matar. Jajajajaja, ahora ya puedo morir rostizada. Jajajaja, más fuego le metieron a la Wiltosh. Mujajajaja. Y el pelado cabeza de desodorante dijo que quien moría primero era una grandísima mierda. Nooooooo. Ay no, no se valen, no salió la instant, quien le mandó el agua. Ya activé la grúa, ahora esperemos pacientemente. Pero por qué esperar como unos cojudos si podemos pasar saltando. Ah, cierto, pero que idiota soy rajajaja. Sal de aaaaaaaaaa. No, solo le estaba quitando las arrugas a aaaaaa. No sé cómo llegó mi molotov hasta iXD. Miren cómo salto como choro. Pero en decadencia. Ay mamá ya vino el tank, y no tengo tanta vida para andar rápido. Ya vine a echarte una manito muelón. Y yo me largo. Salta, bien, déjalo que se muera quemado el huevón del tank. Nooooo, porque siempre huyen de mí, yo solo quiero un poco de amor. Pues ahí te dejamos las llamas del amor. Mierda. Esa es mi quincona, bueno ahí se ven, yo me lanzo por aquí XDD. Ja ja ja, ahora que lo pienso debimos lanzarnos todos por donde apareció el tank a la izquierda. Dejaré una molotov por si acá, joder ya voy a llegar al refugio, y me quedaré esperando a aaaaaa. Marcos de mierda, ¿por qué no dijiste que podíamos lanzarnos sin recibir daño? Porque recién acabo de comprobarlo XDD. Uf bien carajo. Pero por donde mierda tomaste el atajo, me perdí ese video. Ya fue, estás muy adelante. Mierda, me desgarran, uy 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 me salve XD. Dejaré un fueguito ahí para que puedan pasar si es que los molestan. Ya llegué, y mira, no tengo ningún rasguño muajajajajaja. Ya voy a llegar, sé que puedo, o me cago en las muelas de mar. Guajajajaja. Aquí llegó el rey de las japas, vamos Manuel aaaaaa. No carajo estaba cerca aaaaaa. Milizno oro, bueno intente salvar la XDD. Fuego fuego fuego. ¿Por qué están parados? Porque esperamos a que grabes para hacer nuestras huevadas XDD. Pero que mierda ni mis gritos son así guajajajaja. Go chicos, y no sé por qué mi mano está así, parece que está listo para la japa guajajajaja. Pero que enfermo de mierda. No podemos pasar por ahí, ni modo sigamos el camino legalmente. Y sí no para de gritar como una p***. Ayuda, el tank me quiere meter su roca por el desuad. Me quemó. Aaaaaaah, en este reto voy a quedar más quemado que la pelada de Finn, waaaaaah, ya. Qué bueno que el tank no sabe saltar, muajajajaja, es musculoso por las huevas. Cuidado con el hunter volador. Ahora te saco las canas, muajajajaja. Waaaaaah, ayúdenme, me quiere sacar las canas. Ahí voy mal. No vi que había fuego, no. Listo, salta, muelitas, que viene el tank. Ay, no carajo, no quiero morir primero, eso es trabajo de Finn. Ah, yo ya no diré nada, porque si no me maldigo yo solo y muero, wajajajaja. Ese hunter no puede conmigo, rajajajaja. Es que la gravedad me molesta, me cago en Newton y de Einstein, wajajajaja. Oigan retrasados si saben que se puede pasar, ¿no? Tenemos nuestro super salto. Ruuu, perdona nuestra estupidez. Joder, cúbranme con su cuerpo que estoy hasta la mierda. ¿Hablas en serio? Sí. No quiero. Descuida, Mark, por si no te has dado cuenta, la vida se llena sola, pero lo hace lentamente, wajajajaja. Avancen mierda, se demoran como cancha. Eso es lo que digo yo cuando estoy adelante. Y yo siempre paro el último, wajajajaja. Tranquilo. Como Milif está adelante, se comerá toda la mierda por nosotros. Espero que tenga cuidado. Aléjense del jorobado. Aquí llego yo por milésima vez, o si dame la pelada, wajajajaja. Esos yokees están teniendo más protagonismo que los otros infectados. Sí, y los que están dando pena son los hunters, jajajaja. Milif está cerca, porque se habrá quedado estancada. Porque necesito una jarnada para poder salir. Pero si no hay nada. Jajajaja. Jajajaja, ya podemos pasar a agarrar el iluminado 7. Al menos que vomité la pelada, jajajaja. What the fuck con eso, Hunter? No puedo hacer nada, cada vez que salto me voy a la mierda. Pero qué rayos me quemé con algo. Hay una witch, hora de mi venganza, wajajaja. Morocho cebolla. No, me agarró el Hunter, ayuda. Vi un charger, alejate. Mira lo que le hiciste a Manuel Agua. Voy avanzando. Seguiré saltando la witch, todavía no se muere. Oigan de cerebrados de miércoles, porque nos saltaron como yo. Ya estoy a unos metros del refugio. En serio, joder discúlpanos, estamos todos huevones hoy. Yo ya sabía, pero quería tomar este camino para poder matar más y lucirme rajajajaja. No, y yo ya estoy para el entierro, que me agarre uno más y me muero. Los esperaré cerca al refugio capullos de mierda. Si es que llevo. Ánimo mar, combinemos mi sabrosura y tu suculencia para llegar rajajajaja. Cuidado con las dos pulgas. Me agarró mis orejas. Para que nos pifes pulgas, no es que soy bien alto. Vámonos milif. Vale, vale. Vamos Timmy. Como que Timmy mierda, aguanta. Siempre me cae su asquerosidad. Me quemo ya. Ya entra, primero las damas. Y segundo los vuelones. Aea, cagona. Listo, joder hace calor aquí. Son las llamas del amor. Excelente. Ahora si el gran Griggs llegará, porque si no me cago en mis tiktoks pasados a mierda. ¿Sigues haciendo? A veces. Aea. Comiencen a tirar fuego que se escucha a los deformes. Pero cuidado con mi pelada guajajaja. Aguarda, hay una Wix adelante. No, no la vi. Viejo manicero, ahora me van a salir muchas arrugas de tantas quemaduras. Te voy a arrancar esa tula muerta. Sigan quemando a Aea. Se murió, quedó como sin. Vengan rápido, Magigrix. Tenemos problemas guajajaja. No carajo, me estrangulan mi sensual cuellito. Marcos de mierda, no me dejes morir. Aquí llegó su papi. No. Mi pelada. Sí, por fin hice algo. Corre, Driggs. Vale, dejaré caminos de fuego. Mierda, se me salió el viento. Menos mal, la suerte está de mi lado. Hay que quemar todo. Oye, viejo de mierda, quemaste mi boleto para irme de vacaciones. Ve adelante, Mar. Yo te protejo el anexo con arrugas. Ese zinc de miércoles hasta muerto habla hasta por el c***. Ven, viejo. Que ve mucho. Quémate fumón. Mis hierbas. Mucho fuego. Ay, no escucho un tank. Parece que se está quemando, pero no sé dónde mierda está. Mira, está adelante. Se quemó solo el cocudo rajajajajaja. Es que quería parecerme al motorista fantasma. Ignóralo, vámonos de aquí, Driggs. Mierda, aquí están los infectados. Agarren al viejo. No nos deja hacer nuestro ataque de deformes. Le voy a sacar las caras, muajajajaja. Corre, tú tienes más vida que yo. Salva la partida, muajajaja. Claro. Yo mismo soy. Puede ser que llegue yo también. Cuidado un hunter. Me voy contra la pared, muajajajaja. Ya estoy dentro. Mataste a mi primo basura. Pero que carajos salieron como tres hunters. Listo. Y tiro más fuego, muajajajaja. Ven, Zim. Déjame tocar tu pelada para que nos dé a suerte y pasemos esta parte final. Agarra, pero cuidado que me despeines. What the f***. ¿Acaso te peinabas? Los pelos de la nubisera. Ya ya mierda, buajajaja. Bueno avancemos para terminar con esta huevada. Ahí viene un avión, está aterrizando para salvarnos. Ya no se hagan los huevones. Todo el mundo sabe que ese avión se hace mierda. Pues sí, xdb. Contestaré la radio. Hola, ¿les habla su papito en calzoncillos? Ajajajajajaja. Bueno, pueden usar el avión privado de mi abuelita, que se la dieron cuando era coronel del ejército. Ajajajajajaja. Pero no se olviden llenar de suficiente combustible, porque si no mi abuelita irá a sus casas y les dejará una bomba, buajajajaja. Ya, esto tardará un poco hasta que se llene de combustible. Ahora tenemos que sobrevivir a esos infectados mañosos. ¿Cómo que mañosos? Para que lo sepas, mi mamá jorobada me enseña buenos valores, buajajajaja. Me quemaron la mano, jeropa. X3D me fui de largo, buajajajaja. Y ha sido en el piso. Pero que porquería no nos dejan subirnos encima del avión completamente, juego cagón. Eso no importa, tú quema todo para que no nos agarren, buajajaja. Me quemaron la boca, buajajaja. Un boomer escondido. Me cago en la madre, buajajaja. Si, mi milif, no se muevan tanto, ¿acaso les pica el siempre sucio o qué? No, y no lo tengo sucio, sino que es por mi color buajajaja. Perdonen pero también aburre estar parada como caca. Se escucha el mega deforme, quemen todo para que sufran buajajajaja. No lo veo por ningún lado. Ya lo vi, está por los montones de maletas. Me quemo, me quemo, me voy con Manuela, buajajaja. Gua, de tantas quemadas ya se me desintegró la tula, nooo. Uy, se calentó el tank, literalmente, buajajaja. No puedo subir esa huevada, me pesan las bolas como para dar un salto, buajajaja. Jajajaja, solo espera tu muerte tan de miércoles. Esto es una injusticia mierda. Toma, pero que guajajaja, que fue con mi molotov. No te quieren, buajajaja. Excelente. Volvamos a llenar de fuego todo el lugar. Pero porque queman a sus guapas, piterajajaja. Jajajaja, nadie me podrá mover de aquí. Yo estoy lanzando molotov por los lugares más alejados. Maldita gravedad, me caga mi santo, buajajaja. ¿Dónde estás, miliz, que no te veo? Estoy al fondo, si desde acá te puedo ver, muelitas. Vale, vale, nomás no te alejes tanto que si te agarran será difícil ayudarte. Jajajaja, se murió. Miren, se puede usar la metralleta de Rambo. Yo también quiero usar la XC. Oigan, no hagan huevadas y llenen de fuego todo. ¿Un smuke? Ya perdiste, morirás aquí colgada como piñata rajajajajajaja. No, no me deja pasar este avión de quinta. O si la maté, celebraré fumándome un porro. No pude salvarla, y ahora ¿quién me dará cariño? Tu tío. Ah, pero ¿de dónde saliste? De tus arrugas, jajaja, te llevaré con mi litro, jajajajajaja. Ahora voy por el pelado cabeza de tuna. Jajajaja, Erics, esos dos se murieron en una posición muy extraña. No es momento para reírnos, ya vino el tank nuevamente. Jajajaja, ya lo esquivé, está yendo por ti. Alcánzame si puedes, muajajajaja. Pero deja de saltar y enfréntame. No. Ten cuidado con los hunters que no paran de volar. Pero deja de quemarnos, todos se hacen toda la pelada. Mierdazo dejará marca a mi perfecta calva buajajajajaja. Te tengo, muajajajaja. Necesito tu pelada para combinarlo con mis hierbas, y así crear un porro perfecto. Jajajaja. No me quites la sabrosura. Excelente. La sabrosura es mía. No se olviden del iluminado 7. Joder, el avión ya tiene suficiente combustible, debo escapar. Me la pelas, XD. ¿A dónde vas mierda? ¿Quién pagará la reconstrucción de mi nete? La abuela del gnomo. Joder, ¿y ahora qué voy a hacer solo con este avión? Ya sé, llamaré a las sirenitas para mí solo. Jajajajaja. Yo quería ir contigo, pppj. Ahora tendrás una noche conmigo, muajajajaja. ¿Pero eres chibi? Mierda. GGXD, espero que les haya gustado el vídeo, ya traeremos más retos así con Molotov. Antes de que se vayan a la mierda los invito a seguir mi página de Face, donde estoy haciendo directos diariamente. Está en la descripción del vídeo junto con mis otras redes como el Discord, y mi grupo de este año. Para finalizar quiero dar las gracias y saludos a los nuevos miembros del canal, Voltron355, Ángel David con un buen nivel gracias, Moy MTZ, y, Iván Guadalupe, que por cierto Ivansito es el segundo máximo nivel de miembro, muchísimas gracias por el apoyo bro, ya sabes cualquier cosita pide no más. Y saluditos como siempre para todos los miembros, gracias gracias. Y los afortunados de los comentarios muajajaja. Eso es todo XD, si tienes algún reto o ideas para decirme, déjamelo en los comentarios, o en mi servidor de Discord. Muchas gracias, y chau causitas. ¡Suscríbete al canal!